Hola, ¿qué tal amigos? Feliz año nuevo. Saludos a toda la gente que siempre me manda saludos y que, bueno, me desea el bien para ese año. Ahora, quiero mostrarles una casa que está ubicada en Jardines del Volcán, a dos minutos de Metro Centro. Quiero que la vean y si a ustedes les interesa, con el mayor de los gustos, estoy para servirle. Como siempre, ya lo saben, yo soy Ángel Vélez. Bien amigos, estamos ahora en la colonia Jardines del Volcán, muy cerquita de Metro Centro. Y ahora les vengo a presentar esta casa, que es una casa de esquina, abarcando dos calles. Y aparte de eso, como pueden observar, es de dos niveles. Bien, la vamos a observar desde este lado. Bueno, esta es la calle que abarca por acá. Ahí lo pueden ver, que es una casa bastante grande. Y así, esta es la otra calle. Es la calle principal acá de la colonia, que ustedes pueden observar que abarca. Hay una tienda también acá enfrente de la casa. Eso es una gran ventaja, porque no van a tener que ir muy lejos para poder comprar algo. Bien, aquí vemos, ahora mismo, aquí vemos el frente de la casa. Tiene 9.50 metros de frente, por 18 metros de fondo. Tiene este portón, que es un portón corredizo. Y aquí el estacionamiento para vehículos. Al ingresar a la casa, nos encontramos con este jardín exterior al lado izquierdo. Ustedes pueden observar por acá. Igual, si ustedes lo quisieran hacer como para un estacionamiento extra de un vehículo, también se puede hacer. O sea, eso lo eliminan en esta parte de acá. Y tienen espacio para más vehículo, para otro vehículo. Así se ve el espacio de la cochera hasta acá. Como les digo, una casa bastante bonita, con espacios amplios y muy, pero muy cerca de Metro Centro. Esto que vemos acá es el área de la sala. Entonces, esta es la sala, vean. Es una sala bastante grande. Ahí la pueden apreciar. Incluso, esta otra área pertenece todavía a la sala. Aquí, como pueden ver, esto pertenece a la sala porque esta área de acá es el área del comedor. Aquí pueden observar que es el área del comedor. Y esta es la cocina. Vean. Tiene acceso desde el lado del comedor, pero también desde la sala, que es esta, como se lo decía. Así se ve también el encilado. Lógicamente, la casa ha estado sola y por lo mismo tiene tela de araña. Y se ve un poco así el encilado, pero realmente está en muy buenas condiciones. Vean, esa es la cocina. Como ustedes pueden observar, se nota que es madera 100% de cedro. Tiene también granito acá y tiene muchos detalles finos. Observen eso. Eso es la cocina. Bien, acá abajo, la casa, tiene, por ejemplo, al ingresar, aquí a mano izquierda, tiene un baño que lo vamos a ver ahora mismo. Este es un baño y veamos qué detalles más bonitos. Vean, por ejemplo, ese es el lavamano. Son detalles bien pensados. Y así está el área de la ducha. O sea, tiene muy buenos detalles. Y acá tiene una primera habitación. A veces la pueden ver acá. Esta es la primera habitación. Ahí está. Y también esa que es una puerta, una puerta de madera. Muy bien, de acá nosotros nos vamos a mover. El agua también acá es con agua de pozo. Tiene bomba. Acá, por ejemplo, está una segunda habitación. Esta es una segunda habitación que tiene la casa. Y se ve así en este otro lado. Es una habitación que también es un poco amplia. Esta es la segunda. Y acá está una tercera habitación. Voy a encender la luz, permítanme. Ahí está. Bien. Esa es una tercera habitación. Vean. Creo que los espacios de esta casa están muy bien utilizados. Supieron sacarle provecho a todo. Porque solo acá abajo tiene cuatro habitaciones. Esta es la tercera, como se los decía. Las puertas, como pueden observar, también son de madera. Muy bien. Y acá salimos. Porque esa es la tercera. Ese es el patio que tiene aquí la casa. Es un pequeño patio donde también es área de lavandería. Aquí pueden observar ustedes que ese es el área de lavandería. Y tiene también una habitación de servicio. Esa es la habitación de servicio. O sea, cuando ustedes de repente contratan personal para trabajar en casa. Esa es la habitación. Y también tiene su propio baño. Una habitación de servicio con su propio baño. Y de acá vamos a irnos hasta... Solo abajo, como les decía, son cuatro habitaciones. Vamos a ir ahora al segundo nivel. Todo eso de acá arriba. Ellos pues quitaron la cerámica que ya tenía. Porque iban a colocar otra. Pero igual, se puede vender así como está. O también, si ustedes quisieran, me comentan que le pueden poner cerámica. Que no habría ningún problema. Bien, llegamos acá arriba. Y esta es un área como de una sala. Una segunda salita. Acá. Y se ve así. Tiene también una pequeña terraza. Así se ve en la calle desde acá arriba. Y así se ve desde acá. Tiene una terraza que abarca prácticamente todo el contorno acá de la esquina de la casa. Vean. Bien, ahora quiero mostrarles las habitaciones que tiene acá arriba la casa. Tiene tres habitaciones. Como les digo, aquí tenía cerámica, pero ellos la quitaron porque la iban a cambiar. Esa es una habitación. Así se ve. Toda la habitación. Y acá vamos a una segunda habitación. Que es esta. Esa es la segunda habitación. Ahí pueden ver. Y ahora vamos a ir a la habitación más grande de acá arriba. Esta sería la quinta, sexta habitación. Y una séptima que es esta que vamos a ver. Pero quiero mostrarles antes esto. Vean. En el segundo nivel está este sanitario. Con baño completo. Esto sí es una maravilla. Vean. Vean los detalles que tiene. Wow. Tiene su propia tina. Y con una ducha bastante moderna. Ahí lo pueden ver. Esto sí es una maravilla. Creo que cualquiera quedaría impactado con este baño. Vean. Es impresionante. Muy bien. Y de acá. De este hermoso baño. Vamos a la séptima habitación que tiene la casa. O sea, tiene siete habitaciones por todas. Es esta. Y también tiene ese mueble que quedaría en la casa. Esta es la habitación más grande en el segundo nivel. Como les digo, son siete habitaciones por todas. Sala, comedor y cocina. Y estamos muy cerquita de Metro Centro. Amigos, esa es la casa. Y ahora quiero mostrarles el recorrido hasta Metro Centro. Bien, amigos. Acá está la casa desde donde nosotros estamos saliendo. Y este camino es el que va hacia la calle Elizabeth. Y aquí estamos muy, pero muy cerca de Metro Centro. Aquí, por ejemplo, agarramos hacia el lado derecho. Y aquí ya estamos en la ciudad real prácticamente. Ven, aquí llegamos al área de la ciudad real. Y a la izquierda ya vamos a buscar a Metro Centro. Hemos recorrido hasta acá 50 segundos. Y ya van a ver ustedes lo cerca que está el centro comercial. Para muchas personas que me habían pedido casa cerca de Metro Centro. Esto es una muy buena opción. Una casa muy bonita. Y también es una casa que creo que cumple las características que muchos de ustedes estaban buscando. Así que, como siempre ya lo saben, voy a estar para servirles y que ustedes puedan mandar algún familiar a verla. O si de repente ustedes están en el país, se las muestro con el mayor de los gustos. Bien, acá cruzamos a la izquierda. Y prácticamente llegamos a la calle donde está Metro Centro. Prácticamente en la siguiente cuadra ya comienza el centro comercial. Ven, aquí comienza ya Metro Centro. Estamos hablando de desde donde está la casa, en vehículo, hasta donde está Metro Centro. Son dos minutos. Ahí está. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta casa. Y como siempre ya lo saben, estoy para servirles. Si ustedes de repente quieren adquirir esta propiedad, solo escríbanme o llámenme. Que con el mayor de los gustos yo les doy la información. Gracias.